... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a este tiempo de análisis semanal sobre los asuntos de más actualidad. Hoy se sientan al calor del braserillo el periodista Javier Semprún. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. El director del diario ABC en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, don Antonio González Jerez. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches. El colaborador habitual y también tertuliano de este programa, Florentino delgado, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Y a tu pueblo nos saludas hoy? Sí. Sí, felicidades, sí, sí, puedes felicitar las Navidades, porque hay que ir adelantando la Navidad. Y saludo también al periodista Carlos Muñoz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Creo que hay que ir felicitando la Navidad porque todo se está adelantando, hasta las compras navideñas. De eso vamos a hablar hoy aquí. Hay varios asuntos de interés que nos preocupan y nos ocupan, nos van a ocupar hoy y que vamos a plantear al análisis y a la opinión de nuestros queridos invitados. No sé si, os pregunto ya, si nos debemos preocupar por el incremento y el número de casos de coronavirus en algunos países europeos. Estamos ante una nueva ola del coronavirus que está azotando a Europa. Alemania alcanza una incidencia ya de 169,9 contagiados. Rusia es actualmente el primer país del mundo con más muertes diarias por coronavirus, por COVID, con récords diarios de contagios. Y no es que las temperaturas bajas y la gripe causen estas incidencias, es que la pandemia ha cogido fuerza otra vez, ha cogido ritmo y está dejando récords de casos diarios en Grecia y Rumanía. Ven como, por ejemplo, los fallecidos diarios se han multiplicado por 10 en noviembre, en comparación con el mes de septiembre. Y el dato más esclarecedor, por así decirlo, se fija en que la gran mayoría de los casos de contagio aparecen en personas no vacunadas. Y ahí vamos. En un continente donde sobran vacunas, Antonio González Jerez y medios para inocularlas, la vacunación parece que se ha estancado y apunta a las autoridades sanitarias europeas que por culpa de los antivacunas, en Reino Unido, por ejemplo, y en Francia, solo se ha vacunado el 68%, en Alemania apenas el 66%, en Rumanía poco más del 30%, en Letonia solo se ha vacunado el 50% y como se han eliminado también la mayoría de las medidas de prevención, en Reino Unido la incidencia acumulada ronda ahora los 875 casos por 100.000 habitantes. En Bélgica los 810.000, en Alemania 310.000 y suma y sigue. Mientras en España, pues afortunadamente parece que cumplimos más con las medidas de prevención, estamos más vacunados y tenemos a un gran número, como decimos, de la población vacunada. Se habla ya en los medios que la vacunación contra el COVID, ahora si te pregunto Antonio, es el nuevo telón de acero que divide Europa con esos contagios disparándose, como hemos dicho, en los países del este con una media de solo el 29% de vacunados. Es que mira, en los datos que has dado está la explicación. En España es el 87 y pico por ciento de vacunados. Y la traslación a los datos, a la estadística, al porcentaje, está bien clara. Hace unos días a veces he publicado una información cuyo titular era que 86 millones de europeos no se habían vacunado. Es que es así, es que es una cosa más que evidente. Eso, ¿de quién es culpa? Pues desde los negacionistas. Es una decisión personal. No se quieren vacunar, pues en fin, a ver qué puedes hacer. Otra cosa distinta, que los estados correspondientes no tengan las infraestructuras o demás. Que eso sería todavía incluso hasta más grave, ¿no? Pero está bien claro que la estadística marca que un país con un índice de vacunación como España muy elevado, estamos como estamos, ¿no? Que puede venir un pequeño repunte. Pues es posible. Pero yo creo que lo importante y fundamental es que puedan subir los contagios, pero que los hospitalizados no sean un número importante hospitalizado y, sobre todo, gente en las UCI. Yo creo que eso es lo fundamental, porque igual que ha habido contagios de toda vida de gripe, pues puede haber el coronavirus. La diferencia o lo fundamental está en la gravedad. La Organización Mundial de la Salud, es cierto lo que dices, bueno, el caso de Rumanía, 30%. 30%. Es que eso es imposible que se puedan mantener unos índices medianamente decorosos. La OMS, Javier, la Organización Mundial de la Salud, sitúa de nuevo el epicentro de la pandemia en Europa y advierte de medio millón de muertes en febrero. Sí, parece mentira, ¿no? Asi nada, ¿eh? Parece mentira, aunque también sabíamos que... En febrero del 2022. Sabíamos que el COVID había venido para quedarse y que esto va a ser estacional. La cuestión es lo que apuntabas tú, que realmente ese elevado número de casos no es tan letal como en las pandemias anteriores, porque no deja de haber vacunas, ya acaba de anunciarse el primer tratamiento serio para el COVID. Es decir, que si te detectan el COVID, te lo tratan e impiden que la enfermedad avance. Y a mí solo me queda, entre otras cosas, pues oye, sentirme muy bien como español, ¿no? Resulta que presumimos de un sistema público de salud excelente, aguantamos la sorna de quienes se reían porque no habíamos podido prever la carencia de equipos de protección como había pasado en muchos otros temas, pero a la verdad, el sistema público de salud español ha sido capaz de vacunar al 80% de la gente y sigue, suma y sigue. Y también la gente que ha sido proclive a eso, es importante. Los españoles han querido, pero porque estamos acostumbrados a ser atendidos en los centros de salud primaria, a escuchar a nuestros médicos de atención primaria, tenemos en nuestro día a día la relación con la sanidad muy asumida. Tercera dosis de recuerdo, ahora de recuerdo del COVID, a las personas mayores de 80 años en Castilla-La Mancha, eso es muy importante también, y la gente no pone pegas, hombre, pues hay ese mínimo punto o tanto por ciento de antivacunas de personas que no desean vacunarse, que hay que respetar, pero en España estamos ahora mismo en una situación casi, casi, casi normalizada. Pero es verdad, Carlos, que también seguimos con la mascarilla antes de empezar el programa, en los descansos, nuestros compañeros están todos con mascarilla, en los interiores también, es decir, creo que estamos cumpliendo, ¿no? No, mira, pero de hecho, quería siempre apuntar una cosa que hacía Antonio y Javier, y llevan toda la razón del mundo, decía la gripe, perdón, el COVID ha venido para quedarse, yo recuerdo hace 10 o 12 años, cuando se hablaba de la gripe A, y cuando se hablaba de la gripe A, efectivamente, íbamos como diciendo, madre mía, o sea, ¿qué es lo que viene? ¿qué viene la gripe A, no? Y efectivamente hoy de la gripe A no se habla, no se habla, y vino para quedarse, y se ha quedado, pero es algo corresidual, o digamos que camuflado dentro de los miles de virus que hay en España o que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que efectivamente los datos que apuntaba antes Antonio es así, y comparto lo que decía Javier, de sentirse uno orgulloso de ser español en ese sentido, decir, oye, es que en Alemania se ha vacunado la mitad de los alemanes, significa que hay la mitad de negacionistas, no, significa que esa mitad de Alemania no se ha vacunado, no porque no tengan un sistema fuerte para hacerlo, sino porque, bueno, pues no se han vacunado, o sea, no tiene nada. A ver, vamos a sacar la antropología del Florentino Delgado. ¿Por qué no se vacuna la gente? ¿Por qué crees tú que no se vacuna? Bueno, esa no es la respuesta que le iba a dar a la cuestión, pero ya que no es tu reflexión. Y luego os pregunto a los cuantos, porque en primer lugar yo quería poner el foco en algo que se ha apuntado por los tres compañeros, y es no solamente en el sistema público español, que citaba Javier, sino en lo que apuntaba también Antonio, que incluso le he dicho que me dejase ponerlo, y es el siguiente, pongo el foco en el comportamiento de los propios españoles, que tanta fama que tenemos de anarquistas, de desordenados, de ir a nuestro aire, y sin embargo lo que demuestra esto es que somos cumplidores, responsables, disciplinados, y solidarios. Estamos a la cabeza actualmente de todo, en este aspecto, en esto es cuando hay que demostrar de verdad nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra valía en estas cuestiones, acabamos estando siempre en la cabeza. Y esto lo demuestra. O sea, ahora mismo somos los mejores de Europa cuando tanto, yo mismo he sido a lo mejor de los que al principio estaba criticando, incluso en este propio foro, decía y me quejaba de que debería ser alguien responsable de la falta de previsión y de adopción de medidas que evitase... Hace mucho tiempo, pero en ese momento estábamos en eso. Sí, porque además ponía el ejemplo, porque me ha tocado algunas veces tener que afrontar o apechugar con esos procedimientos, de la reclamación de responsabilidad civil, digamos por accidentes laborales, por accidentes en la construcción, los médicos, etc. Somos cumplidores. Y ahí siempre alguien responde, y aquí no responde, no responde. Pero muy breve, muy breve, porque la gente no se vacuna. Es decir, está mucha gente influenciada de estos negacionistas. Yo no tengo esa respuesta. Bueno, no tiene por qué ser todos negacionistas, pero no se vacuna. Sí opino que... Están influenciados por los medios de comunicación, por eso... Estas copilanoísticas, estas... Está repartido, lógicamente está repartido. Hay gente primero que se esconde, hay gente que se acomoda y no sale. Hay gente que tiene miedo. Hay gente, efectivamente, hay gente que se acongojona. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente... Por no decir acongoja. ¿A qué se debe? Habría que preguntarle uno. Hombre, claro, pero te lo pregunto a ti, que está más en escuchar tantas cosas. No tiene... Escuchando tantas cosas. Es decir, el terraplanismo no es una broma. Es decir, si hay gente dispuesta a creer que la tierra es plana y que les están engañando, ¿cómo no va a estar la gente dispuesta a creer cuando Donald Trump o Bolsonaro, claro, que no son solo el presidente de Estados Unidos en su momento, sino que Donald Trump es además la cabeza de una corriente de opinión que se extiende por Europa y que te dice que las vacunas... De hecho, si tú lees los mensajes de la gente de Vox, no se atreven a decir no te vacunes, pero son muy reacios. Sí, Antonio, pero yo no digo a entender por qué los terraplanistas, que ahora me he acordado, son también los que se creen que nos van a meter un chip. O sea, es que es como un pensamiento global sobre varias tonterías. Esos son inescrutables. O sea, no te esfuerces porque no vas a conseguir una explicación medianamente coherente. Pero obras son amores, si es que está bien claro. La estadística, insisto, lo dice todo. Un país en el que se ha vacunado el 87% de su población tiene el índice que tiene. Los que no han cumplido con esa premisa fundamental y prioritaria, pues están como están. Es el dato objetivo. Y la mayoría hay hospitalizados y no pueden ser no vacunados. La mayoría hay hospitalizados y no pueden ser no vacunados. Claro, por eso, por eso. Hay otro asunto que nos preocupa y que día a día va tomando más protagonismo es el llamado desabastecimiento. Algunos siguen apuntando a China como epicentro de todos nuestros males. Acabamos de hablar de una pandemia que surgió, dicen, en un mercado chino. Ahora todo lo que llega de Asia y concretamente de China, pues no llega directamente. Y el colapso en puertos y mercancías hace que no lleguen materiales, productos, tornillos, chips y todo lo que Occidente y muchos países dejamos de fabricar hace tiempo para indirectamente crear ese gran monopolio de la mano de obra barata que es ese país. Hoy superpotencia, además, podemos decir, y que todos hemos alimentado. Antonio, tenemos que empezar a preocuparnos de verdad y estudiar una nueva reindustrialización, perdón, reindustrialización, porque ya hemos dicho fuera, vamos a comunicarlo, vamos a decirlo a la gente. Pensamos muchos que después de la pandemia, no podemos con estos tíos, pues vamos a sacudirles ahora un desabastecimiento, no les vamos a llevar juguete. Por ejemplo, Carlos, si quiere comprar un coche, le han dicho que está dentro de un año, ¿tenemos que ir cambiando el modelo? Vamos a ver, estamos en una globalización, eso es evidente, con lo cual hay que adaptarse. Y la mejor manera de adaptarse es tener una economía solvente. Eso me parece que es lo fundamental, como cuestión básica. Si no tienes una economía solvente, en este mundo, en esta selva que se ha convertido a la economía mundial, la vas a pasar canutas. Entonces, ahora mismo, yo creo que el alarmismo no creo que sea la mejor consejera, pero tampoco podemos negar las evidencias. Eso también. Entonces, ese punto de equilibrio tenemos que ser capaces de determinarlo, porque sí que es cierto que todo esto lo que está cocinando son incremento de costes, con lo cual trae incremento de precios y se ralentiza el consumo. Es decir, que esto es fundamental. Y sobre todo que en España no hay que olvidar que tenemos el 90% de la economía pymes y autónomos, con lo cual tienen menos posibilidades de hacer frente a los grandes productores. Muñoz, estamos conociendo cierta psicosis, ya lo avanzaba Antonio, todavía no generalizada, creo, de compras de artículos de primera necesidad. Esto se nota en la afluencia a los supermercados. Se habla de este fin de semana. Si ustedes han visitado un supermercado, han visto que había más afluencia de público. Yo recuerdo, no sé si lo recordáis, mucho antes de la pandemia, un fin de semana, que se hizo viral, que se venía, que se avecinaba cierto desabastecimiento también, hace unos años, y se llenaron los supermercados para luego comprar de todo, sobre todo, no sé, lo del papel higiénico, ¿no? Para ser luego una farsa alarma. Y se ha barajado incluso que estas acciones, bueno, aquí el rey de los antíbulos nos lo puede decir luego, luego se lo pregunto, que podrían ser campañas de los propios establecimientos para que la gente compre en masa, hagan acopio, como es el caso de las ferreterías. Ahora la gente se está afanando, muchas personas oyen comprar infernillos para cocinar. Lo que sí es una realidad, y se está notando, es que se disparan las compras navideñas, se están disparando, por miedo al desabastecimiento, y que esta, podemos decir, nueva crisis ahora de desabastecimiento, pues está provocando la escasez de productos, y como ha dicho Antonio González, Carlos, la subida de los precios. El alta de muchos precios en muchos sectores, porque es que son muchos sectores. ¿A ti qué te pasa con el coche? Vamos a comprar un coche nuevo, no digas la marca. Alemana, pero no digas la marca. Hay tres. De lujo, pero no digas. Esto es sencillo. Una estrella, pero tampoco. Esto es sencillo. Las situaciones. Nosotros, vas a comprar un coche efectivamente, y lo que te dicen es que está habiendo un problema de desabastecimiento muy importante con los chips que llevan los coches, y con el sistema electrónico que llevan los coches. ¿Qué es lo que eso origina y lo que provoca? Pues que el coche puede estar preparado perfectamente en Alemania, pero si no vienen las centralitas eléctricas desde China, no se puede terminar de montar ese coche. ¿Y cuánto tiempo te han dado? Pues entre nueve meses, diez meses, un año. O sea, en el mejor de los casos, nueve meses. ¿Cómo analizas esto? Pues lo que está ocurriendo es muy sencillo. ¿Crees que hay una presión o que de verdad hay menor mano de obra o que están subiendo los precios en China para que esto no llegue? Yo lo que creo sinceramente es que hemos permitido y nos hemos todos ido a la facilidad y al pequeño coste del producto chino y de la mano de obra china. No solo el producto chino enfocado como algo de mala calidad, sino la mano de obra barata que hay en China. ¿Qué fabrican por nosotros? Sí, que fabrican por nosotros. ¿Qué es lo que eso está provocando? ¿Y lo que está produciendo? Pues tan sencillo como que en Europa nos hemos especializado en un tipo de economía que nada tiene que ver con esa electrónica que viene de China, provocando problemas, por ejemplo, en el abastecimiento de móviles, de tabletas, o de cualquier sistema eléctrico para arreglar un ascensor, o sea, que no es solamente tecnología. Profundicemos un poco. Vamos a hablar no de geopolítica, sino de geomercados en Prun. Esto es una operación perfectamente provocada, mucho antes de los años 80, porque los chinos, bueno, los japoneses se habla de que pegaron a los americanos un zasca muy grande, o le pegaron una gran guantada, le devolvieron lo de su guerra, ¿vale?, a los americanos, y todo el mundo recordamos que el aparato que ustedes están viendo ahora mismo, que nos están viendo a los cinco, ahí era japonés, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los vídeos japoneses? De Sanyo, Sony, Suzuki, Yamaha, las grandes marcas, ¿no? Y que Japón lo hizo de una manera muy silenciosa, y creó con Sony, evidentemente, y con sus grandes marcas, y Tachi, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo nos acordamos de esas marcas, bueno, inundaron el mundo. Podemos hablar también, Semprun, de una operación perfectamente planificada por China, por ejemplo, para dejar a España, con una de sus grandes industrias, por ejemplo, que había ciudades en Castilla-La Mancha que se dedicaban al mundo del testil, talavera de la reina, por ejemplo, que, bueno, hicieron que desaparecieran, convirtieron a la Detroit, a muchas ciudades, Sabadell, por ejemplo, desde que el señor de Zara se fue a fabricar a China. Habló años 80, también. Esto estaba perfectamente... En aquella época la deslocalización iba también a Marruecos, iba también a Argelia, a aquellos países... Yo lo que creo es, yo no creo en un plan, sí creo en una tormenta perfecta en un momento dado, es decir, Estados Unidos se retira de Afganistán y los talibanes toman el poder en vez de en ocho meses, como estaba previsto, en tres días. En tres días. Los chinos rápidamente toman su posición de apoyo al gobierno talibán a cambio de que... No, no, los chinos. A cambio de que me deje seguir matando yogures, yogures o los tal. Estados Unidos responde por otro lado. China puede controlar, pero China vive de lo que vive. Es decir, China ha caído en un capitalismo, en un mercado abierto, que sí que está muy dirigido por una élite del Partido Comunista, pero vive de lo que vive. Y a los empresarios chinos les interesa vender chips. ¿Pero vamos a estar supeditados siempre a esto? ¿A la presión? Mañana... Hoy son los chips. Tú eres muy joven, pero en el 73 los países de la OPEP decidieron que si seguían sacando petróleo al ritmo que estaban sacando, se les iba a acabar el negocio en 15 años y crearon la crisis del 73, la famosa crisis del petróleo. Que aquí en España, acordaos que ahorre usted luz, si usted puede pagarla, España no puede, porque producíamos con carbón y petróleo. Ahora resulta que producimos gas. Rusia también está en un momento de fuerte tensión con Occidente, también por Afganistán. Rusia ha vuelto al apoyo descarado de las dictaduras sudamericanas y resulta que Putin es el nuevo emperador y da igual que seas demócrata, no demócrata, da igual. Esto es geopolítica. Hay una cuestión que es realista, de hechos en sí, es muy breve, y otra también de consumismo de la información. Es decir, las posibilidades de alarmismo en la sociedad actual son infinitamente mayores que cuando tú estás hablando. Son más fáciles de recrear. Es que ahora, en dos días, se te ha corrido un bulo global, no en un bulo en tu barrio, sino un bulo a nivel mundial. Y entonces, claro, creamos unas sociedades con una ansiedad permanente. Y creo que esa psicosis. Y entonces se llena los supermercados enseguida, por ejemplo. Y aquí anda gente montando bulos todos los días. Decía Javier que él no sabe si hay un plan. Yo rememorizaría un poco a José Mota y diría y sí, sí. Y sí, sí. Porque aquí hay una cuestión que no sé si es como un plan, pero se le parece mucho. Yo me planteo lo siguiente. China tiene muchas ventajas. La primera es de carácter político, organizativo, político y gubernamental. Es decir, China no encuentra respuestas. No tiene respuesta a ninguna oposición y resistencia interna. Por lo tanto, hace lo que quiere. Segundo, si tú comparas o si todos nosotros comparamos la forma o manera de producción, por ejemplo, de un producto de Brasil con un producto chino, el producto de Brasil está condenado al fracaso y a la ruina futura. ¿Por qué? Porque en China se produce a razón de 100 euros digamos el salario mínimo o el salario que se pague. 90, 100 euros. Más o menos, mientras que en Brasil cuesta 300 más valores añadidos. Porque se puede ir a lo mejor a 400 o 500, pero si vamos a Europa el mínimo costaría, ya, bueno, aquí mismo hemos aprobado el salario mínimo interprofesional en 972, o sea, sí, me parece que son, y no te digo ya en los países nórdicos. Quiere decirse que estamos condenados a que nos absorba China en la madera de producción porque los europeos y Estados Unidos en particular conservamos lo que se llama la marca del producto y en principio nos ponen la golosina de que vendemos la marca del producto que se fabrica en China hasta que ellos quieran que la vendamos para obtener nosotros el beneficio. Eso puede cambiar algún día porque el día que no se produzca ellos controlan la producción, el grado de producción, el ritmo de producción, la cantidad de producción y si no nos llega ni a los Estados Unidos que tienen la marca no venden y si no venden no hay beneficio y si no hay beneficio nos pasa como al guepardo. Pero antes teníamos el Medi-Taiwan, acuérdate, Medi-Taiwan, Medi-Taiwan. Si no corres no cazas, si no cazas no comes, si no comes no te alimentas y mueres. Y no corres. Y señores, y si no trabajas, si no trabajas no te van a regalar el dinero. Porque esto también es otra cultura de hoy en día, de mucha gente de otras generaciones más cercanas o de nuestro tiempo, más contemporáneas que piensan que todo se regala y que hay que trabajar poco y ganar mucho y eso no es así. Carlos. Yo creo que decía a lo que decía Javier y le doy la razón, si os ponéis a fijaros, entre China y Rusia controlan Europa del Este, controlan toda Asia, a partir de China controla Asia, Rusia controla prácticamente Europa del Este, la deuda exterior de media Europa la están comprando los chinos y los japoneses. Tengo un intimísimo amigo que está vive en Guinea y está trabajando en Guinea e invierte en Guinea y lo que él nos cuenta es que la deuda, o sea, las grandes inversiones que se están haciendo en Guinea la están haciendo chinos y rusos. Conclusión, que hay que ser un país absolutista y autoritario. Y América Latina lo mismo. Ni un agujero. En América Latina lo mismo. En América Latina Jesús y un dato que quiero dar. Si no es una conclusión evidente. Pero cómo presionaste a China Raquel. Un momentito. Déjame que termino con un dato. Si no es algo así. Si no es algo así. Si no es algo así. Si no es algo así, os dejo. Venga, y nos vamos a otro bloque. Venga. Un dato que es, vamos, hace unos días en el banco hablando con un amigote, nos decía que hoy en día los grandes fondos americanos, los grandes fondos, concretamente hablaban de Lehman Brothers, estaban dejando de invertir. Me lo he apuntado y lo he mirado. en Facebook, Tesla, Netflix, Apple y eBay, estaban dejando de invertir en ellos para empezar a invertir a casco porro en Alibaba, Xiaomi y TikTok. Claro. Están devolviendo la... O sea, quiero decir, el propio Lehman Brothers deja de invertir en tecnológicas americanas para invertir en tecnológicas asiáticas. que de todas maneras enlaza con la pandemia. Lo primero que ha conseguido la pandemia, por ejemplo, es que ya puedas pagar con tarjeta, con el móvil, un euro en una barra de un bar. Es decir, se han acelerado por 25 las previsiones sobre dependencia de la línea de móvil y sobre dependencia del teléfono móvil en la economía familiar, en nuestro modo de vida, incluso en la economía empresarial. Hemos hablado de las ventas de Amazon, de comprar, de comprar, de la distribución. En Castilla-La Mancha nuestro nicho de empleo y economía es la... Uno de los grandes es la distribución, la logística de distribución. Y eso todavía no lo controlan los chinos. Eso que lo están controlando son las multinacionales occidentales, que es quienes se están metiendo en el bolsillo el control, sobre todo, de nuestras economías. Por mucha deuda, los chinos tienen la mayor caja de dólares en estos momentos. Y eso que les hace fuertes, no, porque Estados Unidos dice devalúo el dólar un 10% y acabas de dejar bajar un 10% la riqueza de la reserva china. Mucha gente tendrá respuesta, ¿eh? Bueno, señores, señores, pero no es... No es todos los chinos todo... Dejarlo ahí, dejarlo ahí, dejarlo ahí. Enormes problemas. Que seguimos, que seguimos enseguida. Después de la policía, que vamos a hacer un apagón, no hacemos... Nosotros nos hacemos apagón, pero sí que... No, no, no. La publicidad forma parte del programa. Nunca me ha gustado eso de... Una pausa, no, la pausa no. La publicidad nos hace estar aquí. Y además, son unos anuncios fantásticos que van a haber ahora mismo. Vamos a hablar enseguida del apagón. Ojalá ese apagón de internet no ocurra, porque veo yo a los de los videojuegos y a los influencers, vamos, caos. Y el miedo al desabastecimiento, pues esta mañana está adelantando esas compras navideñas. En muchos hogares queda más de un mes, pero muchos adelantan también las compras para evitar sorpresas, garantizándose el producto y también el precio. Bueno, es una opción, adelantarse a una opción, creo que es una opción inteligente, porque la crisis está provocando también esa escasez de productos y alta de precios, alza de precios en muchos sectores. Quiero deciros una cosa, simplemente, he estado leyendo un poco la prensa en Norteamérica esta mañana para enterarnos, para preparar un poquito el programa y en todos los diarios coinciden en que el desabastecimiento está paralizando la economía de Estados Unidos en vísperas de la temporada más importante que las compras navideñas y son muchos también los políticos y expertos, muchos diarios, que creen que la escasez se va a prolongar el año próximo, en 2022, y que el exceso de consumo, lo habéis dicho aquí vosotros también, el exceso de consumo está entre las causas del problema. Otra crisis más. Pero bueno, hay otra también, aquí en el sur de España, en el Magreb, entre Argelia y Marruecos, enseguida en el Brasarillo, vemos si eso está caliente. Otra crisis más. Bueno, esto es como las siete plagas. En este caso, la de Marruecos y Argelia. Y dirán ustedes, hombre, si esto que pilla lejos, perdón, estamos hablando de antiguos territorios españoles y que preocupa en el mercado español y en nuestra propia economía de consumo, ya que hablamos del abastecimiento de gas, ya lo hemos tardado aquí en el Brasarillo, por eso el Brasarillo no es de gas, hace semanas, y no hay visos tampoco de enmienda ni de arreglo, aunque nadie se atreve a descartar una conflagración bélica entre las dos potencias magrebíes del sur de España. Los expertos creen que seguirá habiendo choques violentos en el Sáhara. Los dos países ya se sabe que se están militarizando. Se ha sabido que incluso Marruecos hubiera pedido a Israel tecnología para un escudo antimisiles y esto en España se está preocupando, aunque se esté hablando en voz baja o periódicos como el ABC dediquen tiempo hoy los medios a ese conflicto que podría tener consecuencias esperemos terribles de un conflicto grave entre los dos países y sobre todo, Antonio, porque son surtidores de algunas materias como el gas en el caso de Argelia de España. Está claro que cualquier movimiento desestabilizador en el Magreb tiene efectos negativos en nuestro país como el que Argelia pues haya cortado el mayor de sus gasoductos con España por la crisis con Marruecos y todo por lo que dicen en Argelia son prácticas hostiles de rabat hacia Argel. Es que como bien sabe y sabe todo el mundo los combustibles están repartidos en este mundo como están repartidos el petróleo está en los países árabes y el gas está donde está. Entonces parece que no se han enterado porque no lo explotan de una manera eficiente ni mano de obra y nadie siente. Entonces, bueno, a partir de ahí pues lo que ocurre es un cruce entre la geopolítica y la economía, ¿no? que eso puede tener consecuencias a veces drásticas y bastante negativas, ¿no? Lo que existe entre Argelia y Marruecos en este caso es un largo conflicto militar y político que arranca a los años 60 sobre todo se disputan en una zona concreta del Sáhara, ¿no? Y a partir de ahí son de esos problemas eternos que nunca se solucionan con lo cual el problema va a ser eterno. ¿Y cómo va a afectar a España, crees? ¿Crees que va a afectar en tema del gas en abastecimiento de gas? Vamos a ver yo creo en principio no existe y además lo dice el propio país que nos suministra el gas que no lo va a haber tenemos dos vías de acceso uno de los gasoductos llega por el estrecho el otro hasta Almería entonces más o menos se reparten no sé si en la mitad aproximadamente no hay el primero que va al estrecho es el mayoritario entonces yo creo que en principio no aquí sí tratan de fastidiar más es a Marruecos porque Marruecos tiene los derechos de paso del gasoducto por su territorio que eso supone doscientos y pico millones de euros y además suministrar a dos centrales que tienen Florentino Delgado pero ¿debemos de preocuparnos con la crisis del Magre en España? personalmente pienso que no porque quiero decir no preocuparnos en el sentido grave de que hay algún conflicto bélico yo ahí creo que no se va a llegar porque no le interesa a ninguno de los dos países bajo ningún concepto son rivales se han convertido en los tiempos más recientes en enemigos pero no creo que lleguen a un extremo como ese que se pueda producir digamos un conflicto bélico y en cuanto a el abastecimiento lo que nos preocupa al abastecimiento de la caldera Argelia se ha pronunciado diciendo que no nos va a faltar tampoco pienso que le interese a Argelia que nos falte por otro lado en tanto que somos países que de alguna manera los europeos particularmente tenemos una vecindad también no fronteriza como tienen ellos dos que son rivales y tienen una guerra que la famosa guerra de las arenas del año 1916 19163 que ahí comenzó el conflicto por cuestiones limítrofes y que ahora fundamentalmente se ha acentuado por dos motivos uno porque Trump hizo la declaración famosa de apoyo en el 2020 a favor de la soberanía o marrocoización del Sáhara cuando antes evidentemente era un terreno no adscrito que quedaba ahí pendiente de lo que fuere pero no se le no se le reconocía digamos ningún carácter de soberanía marroco sobre él que sin embargo dice que no renunciará a ello y por otro lado un atentado que ha habido en el tránsito de tres camioneros que fallecieron por parte que dicen que le atacó marruecos con drones no sé si con alguna influencia de Israel por cierto en cuanto a ayuda tecnológica militar a marruecos y por ese por ese episodio Argelia ha calificado y ha pedido además a las distintas organizaciones desde la ONU a la Liga Árabe y a todo el mundo que le declare país terrorista nada más y nada menos y es lo que ha encendido el conflicto fundamental que se corte el gasoducto del magreb es decir el inferior mientras que el otro es el que dice que le va a potenciar más y que nos va a garantizar el de la parte de la parte derecha es el de que llega almeriano siempre un es está está garantizado está abierto y el que pasa es el que está cerrado es el que han cerrado y para que lo tenga el que atraviesa marruecos hombre la pregunta es ¿nos debe preocupar? siempre nos debe preocupar es decir lo que pase en marruecos siempre nos tiene que preocupar si esternuda nos continuamos aquí y además yo creo que yo no creo en las casualidades y si hay un deterioro progresivo de las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos hay un traslado de media base de morón con el mando estratégico de actuación en el Mediterráneo de la base de morón a Italia seguimos sufriendo desplantes del gobierno de Estados Unidos una y otra vez y Trump no no lo hizo porque le pareciera que marruecos tenía razón en el conflicto del Sáhara sino porque las empresas norteamericanas que están esperando explotar el petróleo de la plataforma canaria al que España ha renunciado en sus posibles prospecciones necesita que el Sáhara que la plataforma continental a la altura del Sáhara occidental sea realmente de marruecos porque mientras esté pendiente de referéndum ordenado por Naciones Unidas o sea la situación del Sáhara es esa es decir tiene que haber un referéndum que hizo marruecos llenar de marroquíes el Sáhara y negar el voto a los saharauis refugiados en Tinduf que dice el polisario así no se hace un referéndum el referéndum lo tienen que hacer los saharauis y con eso llevan años y años y años y ahora ha entrado Trump han estado los Estados Unidos y tiene un aliado además árabe que apoya a Israel entonces hay que estar siempre muy preocupados hay que estar preocupados es la geopolítica que puede afectar a nuestros a nuestros intereses domésticos estamos en una momentito florentino por favor estamos clarísimamente en una guerra fría o sea es así va a llegar a ser caliente sinceramente creo que no o sea no creo que vaya a haber un conflicto armado entre con marruecos sinceramente no lo creo porque eso provocaría además una crisis migratoria a España bueno absolutamente brutal pero lo que hablábamos de consecuencias de millones de personas que podrían acceder por el sur de España crisis migratoria porque es lo que pasa con la guerra que la gente huye claro pero pero a lo que voy es que fijaros es algo tan sencillo como decir no pero el que entra por Almería en la tubería que entra por Almería dándonos gas bueno pues esa sigue abierta con Argelia porque no pasa por el territorio de Marruecos pero la tubería que va desde Argelia hasta Marruecos y que cruza el estrecho de Gibraltar si ese gasoducto se corta obviamente el precio del gas va a subir o sea porque porque vamos a necesitar con la mitad del suministro o con un 40% menos de suministro seguir dando abastecimiento a todos los demás se ha aumentado el transporte de barcos el incremento ya se posee desproporcionado del precio del gas se va a seguir incrementando o sea es evidente vamos no creo que vaya a haber una guerra pero si va a haber una guerra comercial vamos a esperar y una última cosa y que cuando estamos hablando de este tipo de países que son digamos bastante calientes pues que siempre hay lobos solitarios y siempre hay locos y bueno pues tampoco hay que descartar que haya algún zumbao perdón por hablarlo de una forma tan llana que se le ocurra hacer alguna barbaridad en el gasoducto no des ideas para hacer un casus belli no des ideas vamos a quedarnos en los municipios venga vamos a venir aquí otra vez a España el gobierno anunció la modificación del impuesto de plusvalías que tumbó en parte el tribunal constitucional la gente bueno Florentino salió hace dos martes dice esto es un mogollón de dinero que no van a ingresar los ayuntamientos de nuestro país y tenía en viro también a los ayuntamientos que reciben por esa figura unos 2.300 millones de euros al año a ver entrando en detalles de una manera coloquial la ministra de María Jesús Montero la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo anunció en el congreso que celebró el PSOE Andaluz este pasado fin de semana en Torremolinos de la manera que van a ver si no se han no han visto no se pierda la forma y el modo en el que la ministra anunciaba que esto bueno es mejor bueno es mejor que lo vean y lo escuchen venga la fuerza de nuestro partido sigue siendo nuestros pueblos y ciudades alcaldes y alcaldesas concejales concejalas vosotros sois la fuerza que por cierto el lunes arreglo lo de las plusvalías lo llevo al consejo de ministro dicho y hecho dicho y hecho por cierto el por cierto el lunes arreglo lo de las plusvalías así como así como no es la que está triunfando esto es como lo de ministra que hay de lo mío nada tranquilo por cierto que el lunes te lo arreglo yo lo de las plusvalías falta un cubata cuando lo ha dicho yo es que no tengo más que añadir ha sido tan clara tan directa tan convincente y además que lo han hecho entonces y la gente yo quiero ministros y ministras así que diga una cosa y se cumpla ya está dicho y hecho dicho y hecho yo si fuera un poco más serio no me importaba yo quiero preguntar a ver este es el municipalismo Antonio vamos a ver que busca Pedro Sánchez la gente lo que se puede preguntar es una cosa muy sencilla es decir efectivamente son 2300 millones que tú dices que dejan de cobrar dejan de cobrar los ayuntamientos que al final nos repercute a nosotros también pero dice cuando se trata de administraciones la cosa rápida fulminante ahora si es una cuestión que afecta a cada uno de los ciudadanos por particular de manera más individual bueno ya veremos yo creo que hay que ser también en ese sentido igual de diligente o por lo menos parecido claro pero yo yo pongo preguntas sobre la mesa aparte de que luego hablemos de si el impuesto este es algo decimonónico o está ya pasado de fin pero yo os quiero preguntar yo os quiero preguntar luego dais vuestra opinión sobre sobre esto este es el municipalismo que quiere impregnar ahora en toda España Pedro Sánchez porque el municipalismo ¿para quién? para los alcaldes para los ayuntamientos que es verdad como dice Antonio que somos todos los ayuntamientos o para los ciudadanos de a pie para que la gente pague menos o para que la gente pague más o sea no sé si se habrán dado cuenta la ministra que toda la gente que estaba allí también hereda hereda incluso las de su partido que recibe herencias más pequeñas o más grandes pero heredan y yo entiendo porque eso para que lo entiendan lo que tiene que ver las plusvalías pero yo entiendo que los ayuntamientos recibirán menos ingresos pero también los consistorios están para velar Antonio por la economía de los contribuyentes pero tranquilos que el lunes el lunes lo arreglo dicho y hecho siempre un plan dicho y hecho real de decreto el lunes el consejo de ministro ya la de hasta su el asunto admite tantas aristas desde la demagogia la sensatez que podemos tomarlo como que no me llame el demagogo yo cuento lo que hay yo no no yo no te lo llamo pero dicho y hecho esto pero la gente ve lo que ve vamos a ver como dice aquí con el cubata con el cubata el municipalismo tiene que ver con la fiscalidad claro los ciudadanos queremos servicios cada vez más cercanos claro estamos pidiendo nuestros ayuntamientos incluso que asuman competencias más allá de las que la ley les obliga claro entonces eso se paga por una vía o por otra entonces el municipalismo ya pero el municipalismo que queremos por cierto que en este tema PSOE y Partido Popular van de la mano son bipartidistas son bipartidistas y no he visto a Eric bueno el alcalde de Vigo el de las luces ha dicho sí pero una vez que se lo han resuelto eso es jugar ventajista era un impuesto injusto sí sí pero pues que no lo cobre en su pueblo que puede no hacerlo él puede coger y decir no 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 lo quiero no está claro es decir pero tampoco he visto a la izquierda Berchale protestar por este tema ¿por qué? porque al final todos los partidos casi todos tienen alcaldes y saben lo que tienen pero son los alcaldes pero no la gente por favor ¿cuántas casas habéis vendido? de los cinco que estamos aquí en los últimos cinco años yo estoy vendiendo una hora una y ese impuesto tú lo vas a meter en la compraventa pero otra cosa es al que le tocó una herencia otra cosa es al que le tocó una herencia estás en línea con lo que dice la ministra nosotros yo estoy en línea con los ciudadanos que nos ven pero así tan sencillo y tan tan simple fíjate soy tan simple como eso yo quiero ¿tú crees que los ciudadanos que nos ven están dispuestos a que por ejemplo se cierre si se caigan los servicios que se van a faltar las calles o los ciudadanos o los impuestos o los ciudadanos nos pasamos la vida vendiendo y comprando casas pues mira seamos serios vamos a hacer debate acabo de descargar la declaración de bienes de María Jesús Montero la ministra y esta buena señora tiene una, dos, tres viviendas un local y un garaje pues habrás pago el impuesto sería la primera interesada en que él se lo devolviera pero que lo que quiero decir es que parece o sea a mí me da la sensación como que esto es decir es que la gente del PP tiene muchas casas y nosotros no te preocupes que esto te lo dejo reglado tiene puesto eso sobre la mesa lo que acabas de decir fíjate haría que María Jesús Montero fuera la primera interesada en que desapareciera el impuesto Javier mira hay dos impuestos así de claro pero la primera interesa es el argumentario dos impuestos que son absolutamente rápidamente que es el impuesto sucesiones y el impuesto de la plusvalía o sea si yo tengo una vivienda y mañana se la doy a mi hijo yo tengo que volver a pagar por una vivienda que ya es mía y las sucesiones que tu padre está pagando impuestos toda la vida y ahora que tú vas a heredar lo de tu padre resulta que tienes que pagar más ahora si tu padre apagado cuando ya se ha pagado claro lo que pasa es aceptar un episodio yo yo me pongo ya te digo no soy ninguna valide nada pero que hay muchísima gente que está muy alegre y que no entre yo de un fronetino delgado yo de alguna forma un poco más o sutil tu interpretación jurídica que fue un interés no, antes de la interpretación jurídica que bueno aquí no estamos para eso lo primero que tengo que decir es lo llamativo que me ha resultado la exposición de esta señora sea ministra o sea ciudadana de la calle me parece un poco no, no, no no me refiero ya a la forma me refiero al contenido de que hay que alegrarse de que hay que de que hay que hacer alarde perdona esos con quien estaban apreciendo de pie que eran todo el congreso andaluz que estaban alcaldes y concejales claro es como decir todos los que estamos aquí nos tenemos que operar hoy que alegría que nos vamos a operar el lunes que tontería es esa que alegría es un sufrimiento no es algo agradable hacemos de los impuestos hacemos de los impuestos algo cotidiano obligatorio un deber un deber digamos permanente y entonces lo que convertimos en hábito maligno en este sentido porque yo hago un recuento y digo vamos a ver no del aspecto jurídico sino desde el punto de vista de lo cotidiano y de lo reiterativo la vivienda se convierte en una especie de ese heroente que contribuye igual que una persona física con el IRPF vamos a ver para una vivienda tú compras el solar va con el impuesto correspondiente incluso también el de plusvalidad por cierto porque es del suelo compra la parcela y lleva IVA o lleva el impuesto que corresponde a actos jurídicos el que sea los notarios lo concibes y en el pensamiento ya te penalizan y te ponen el impuesto porque cuando el arquitecto de turno hace el proyecto te cobra el IVA cuando se lo pagas cuando te ejecuta la obra antes de ejecutarla la contratas con el contratista y va con los impuestos correspondientes y los materiales llevan el IVA correspondiente es un recuento gracioso cuando tú pides la licencia pagas la tasa cuando la terminas pagas la licencia de obra y elicio es decir la comprobación que te hace el ayuntamiento de si lo que has hecho se corresponde con la licencia que te concedieron o sea es un reguero continuo de pago sigo y termino pero para siempre pagamos todavía no nos va a esperar sigo sigo cuando las escrituras pagas los gastos del notario pero va el IVA correspondiente también con la escritura pero es que inscribes en el registro te hace la liquidación te estás esperando el registrado que la han convertido en oficina liquidadora y también pagas cuando le das de alta en el IBI a partir de ese momento es un impuesto permanente y además creciente el del IVA el del IBI y luego ya cuando lo vendes la pluralidad te dicen ah es que usted que lo adquirió en el año 2003 y lo vende en el 2023 20 años usted ha subido un incremento y dices y porque no me des cuenta el IBI que está pagando todos los años y así sucesivamente entonces quiero decirte que hoy día hoy día somos verdaderamente esclavos del estado opresor y esto es una prueba una prueba más pero siempre voy a poner serio yo no he dicho ni que paguemos pocos ni muchos impuestos pero que no nos quiten pero que no nos quiten pero todo todo el retail de impuestos que acaba de hacer muy bien resumida sí pero no tienen nada que ver con el hecho de la plusvalía sobre la compra o venta posterior de una vivienda eso estamos hablando de que tú construyes eso es lo que se ha corregido eso es lo que corrige el tribunal constitucional el concepto de plusvalía no puede ser una cosa abstracta sino que tiene que ser una cosa real y ya está y a partir de ahí en España nos parezca bien o mal estemos de acuerdo o no todo lo que sea renta cotiza todo lo que sea y nos olvidamos lo que pasa es que como lo hacemos la mayoría de los españoles la declaración de patrimonio pero tenemos la obligación de hacer renta y patrimonio y el concepto de la plusvalía tiene que ver con la adquisición o la llegada a ti de un patrimonio que no tenías eso en el concepto de herencia o con la venta de una casa entonces el concepto de plusvalía es lo que tú pagas por el incremento patrimonial de una vivienda que ahora se corrige y si tú vendes por debajo de lo que te costó pues no tienes plusvalía todo lo contrario pierde el valor ¿qué es lo que ha pasado? pues que el gobierno aprobó este lunes hoy es martes ayer tras pasar como dijo la ministra por el consejo de ministro dicho y hecho la tasa plusvalías ¿y lo que ha quedado por la sentencia? desde que se dijo por parte del tribunal constitucional una cosa y se aprueba la laguna el mismo sí que es verdad señores sí que es verdad que estoy de acuerdo en lo de Semprun que dice que ningún concejal ningún concejal de hacienda ningún alcalde se ha quejado es verdad que ha habido mucha presión ha habido mucha presión de los alcaldes para aprobarlo otros como antes he dicho el de Vigo pues decía como otros muchos que era injusto pero el gobierno ha tranquilizado a los concejales de hacienda pues que veían mermada su cuenta de ingresos por ejemplo el ayuntamiento de Toledo iba a dejar de ingresar casi 5 millones y medio de euros lo mismo que tal la de la reina por las ciudades más próximas esa lucha siempre existe entre el ciudadano y quien gobierna en cada momento siempre existe se ha aprobado un decreto un gran decreto lo digo ya lo hemos resumido para que ustedes lo entiendan un real decreto para que los ayuntamientos puedan seguir cobrando este impuesto cuya recaudación como decía Cifraón en 2.500 millones de euros al año se han sacado dos métodos de cálculo de las plusvalías para sortear la sentencia del Constitucional una opción será multiplicar el valor catastral con unos nuevos coeficientes que el gobierno va a determinar en una ley anual y la otra opción será la digamos diferencia entre el precio de venta y el de adquisición o sea el contribuyente podrá elegir entre los dos modelos para pagar el que les haga más beneficioso muy breve muy breve porque nos vamos a otra que querías apuntar una cosita si decía no sé si le he entendido Antonio la cuestión referida a la laguna o a la no recuperación de lo pagado de forma abstractada uno por seguridad jurídica el tribunal cierra la posibilidad de que se pueda recuperar lo que ya has pagado si son actos firmes es decir si tú has consentido no has recurrido y no te encuentras en proceso de revisión correspondiente en la vía judicial lo jurisdiccional correspondiente evidentemente por seguridad jurídica no se vuelve atrás no tiene efectos retroactivos pero a la inversa tampoco lo tiene la recaudación en esa laguna que tú citabas el ayuntamiento en este íntegro que se ha producido desde el 26 de la sentencia hasta ahora tampoco puede decir págame si has vendido yo solo quería hacer otro apunte sobre los impuestos hemos estado presumiendo del 80% de vacunación y del sistema público de salud que tenemos eso se paga con impuestos pero si eso se paga con impuestos no, no, un segundo queremos servicios y somos tan liberales que no queremos pagar impuestos y luego nos fijamos que los chinos nos controlan los mercados a mí no me cabrea pagar impuestos a mí lo que me cabrea es que yo pago el 21% y no es demagogia lo que voy a decir esto es matemáticas pura y dura mi 21% rigurosamente de IVA luego de mi beneficio ¿Como empresario o como consumidor? no, no, como empresario no, porque luego se lo cargas al consumidor claro que efectivamente que te tiene que pagar y que tú encareces el producto como empresario el 21% te limitas a recaudarlo el 25% el 25% de que pago como impuesto de sociedades que no me salía me suben el gas me suben la electricidad por lo tanto también encarezco todavía más el producto para seguir pagando es decir si yo encarezco el producto lo normal es que el consumo baje no hay otra o sea si subo el precio el producto baja el consumo baja pero yo tengo que seguir manteniendo esa cadena ahora me van a poner un coste para pasar por las autovías es decir una cosa es presumir y otra cosa es que nos cojan a los autónomos y que nos cojan y termino perdona pero no nos hemos quejado de un chorro de millones que le hemos dado a no sé cuánto a unas poquitas empresas por hacer unas autovías inútiles y ahí no nos quejamos pero si pero no tiene dinero público vaya a pasar el tema es muy importante por favor que tenemos que ir a publicidad la prueba la administración vale ningún particular puede hacer una autovía si no obedece a un proyecto tramitado y aprobado por la miniatura Antonio 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 siempre quiere decir una cosa que es siempre un tema mediático y político muy importante porque cuando un gobierno municipal regional quiere dar un golpe de efecto vamos a bajar eso lo sabemos todo cómo funciona y fíjate incluso es un elemento entre comunidades porque tenemos al señor que va un día dice que acusa de dumping fiscal a madrid porque madrid decide libremente bajar de los impuestos entonces no es un tema menor ni mucho menos sino que el ciudadano lo observa perfectamente es un tema mediático señores es un tema mediático como dice aquí Antonio González Jerez director del diario ABC es un tema recurrente para los políticos y fíjense que cambio ese teléfono el ferrocarril el tren es un arma política el tren y más en Castilla-La Mancha enseguida aquí en el Braserillo hemos dejado ahí a las plusvalías antes de la publicidad para algunos de la mesa y seguro que para ustedes injusto y para otras personas también de la mesa y también de ustedes pues es un podemos decir un tributo justo nos está viendo uno de los tertulianos del Braserillo que no puede estar con nosotros y que además está convaleciente de una operación una pequeña caída podemos decir también doméstica de José María San Román pues le impide también estar con nosotros y nos manda algún mensaje también sobre lo que hemos estado hablando pregunta no será mejor una redistribución por parte de los ayuntamientos de sus presupuestos pero vemos que José María el bueno de José María San Román no está de acuerdo pues te pedimos que te pongas pronto lo antes posible ha sido operado de esa tibia y venga pues con un poquito de paciencia mucha paciencia mucha tranquilidad también y buena buena alimentación lo está haciendo aquí Florentino y mucho mucho reposo pero sobre todo también rehabilitación pronto te estarás aquí con nosotros así que un abrazo para nuestro tertuliano José María San Román reforma laboral hay muchas preguntas también incógnitas sobre la reforma laboral hemos hablado mucho de ella aquí también que derogará o modificará el gobierno a ver si se lo dejamos un poquito claro a los que nos ven tanto Antonio González Jerez como Carlos Muñoz Javier Semprún y Florentino Delgado con las preguntas que la calle se hace sin 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 pararse tampoco porque yo creo que son inteligentes sin pararse en algunos datos que pueden ser un poquito más farragosos ni tampoco para ser las polémicas o en lo que dice la ministra y que contesta la otra ministra enredando todo este lío de la reforma laboral vamos a lo importante Antonio la reforma laboral que quieren cambiar traerá más puestos de trabajo o traerá más despidos esta reforma dará empleo más estable se va a beneficiar más a los trabajadores como queda el empleador afectará más al empresario al que da trabajo y por consiguiente no contratará será más flexible el gobierno o más vigilante beneficiará a todos o solo algunos me alegro que me gusten esas preguntas esas son las preguntas que yo te traigo a la calle a ver me las hecha a mí pero sinceramente a la ministra yo creo que quien porque lo que yo diga aquí pues quedará aquí en nuestro estar espectador ¿tú qué piensas? entonces yo creo que en este caso en este caso me parece además lo decía así un importante representante de los empresarios en nuestro perico en ABC hace unos días que hay mucho de ideología y poco de economía en este tipo de cuestiones que entiendo que los empresarios saben perfectamente como tienen sus empresas aquí tenemos a uno de ellos y además Europa ha indicado más o menos el camino que hay que seguir o sea que no apunta a una revisión total de absoluta una derogación eso yo creo que ha quedado ha quedado claro y entonces yo creo que lo fundamental aquí están en centrarnos y eso va a crear empleo si los empresarios tienen peores condiciones yo creo que objetivamente en peores condiciones se creará menos empleo me parece hablando algo de sentido común o sea si para el empresario le supone un coste mayor una dificultad mayor no contratará por eso te aseguro que aunque quiera no va a contratar aunque lo obligue el gobierno es que esto creo que parte de la idea rara que a veces tienen algunas personas de algunos partidos de que los empresarios son o no somos pues poco menos que el diablo y que nosotros es que nos agrada muchísimo coger el látigo y arrear a la gente o sea no es así o sea no es así o sea no hay mayor éxito para un empresario que cada vez tener más empleados porque lo cual significa que te va bien y que tienes necesidad de seguir contratando porque tienes demanda por lo tanto ya empezamos en una idea farragosa y en una idea que no es real pero lo gracioso de esto es que nos planteamos de esto va a beneficiar a la contratación o no a ver si yo tengo necesidad de contratar y no hacen nada más que apretarme en esa contratación y cada vez pones unas condiciones mucho más leoninas ojo y también va a romper una lanza a favor del gobierno regional que en ese sentido si está haciendo cosas positivas para fomentar la contratación y que con sinceridad absoluta creo que lo está haciendo en ese sentido a la consejería de empleo hay conexión con los agentes sociales o sea la consejería de empleo para mí y lo digo en mayúsculas o sea si lo digo lo creo y lo digo de corazón que si está haciendo un buen trabajo fomentando la contratación y dando ayudas a las empresas y a los autónomos para que se fomente esa contratación por lo tanto en ese área nada que decir ahora bien me voy a nivel nacional y donde digo 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 Diego o sea lo que no puede ser es fomentar la contratación fastidiando al empresario para que contrate pues mire usted pues no lo hago ahora los autónomos de Castilla-La Mancha además están teniendo otro chute otra inyección importante de recursos económicos y bueno y esperando también a lo que pase en Europa muy breve sobre la reforma laboral pero vamos ese buenismo que lo hemos oído todo de que el empresario nos gusta contratar claro que el empresario le gusta contratar pero fíjate que el freno ya no son las condiciones sino la temporalidad no no yo quiero contratar pero yo quiero poder despedir a mi güey cuando a mí me venga bien entonces somos un país con una tradición de concertación laboral de protección al trabajador y en cierto modo cuando el empresario que está muy subvencionado a la hora de contratar y cuanto peor van las cosas más se le subvenciona también es lógico que la sociedad le pida cierta responsabilidad y cierta garantía de que se contrata con intención de generar empleo de trabajar bien y no de cubrir problemas coyunturales y cuando la cosa viene mal dada despido y me das ayuda para volver a contratar entonces es derecho es derecho de la administración que está sosteniendo y a la que se le hace responsable a lo mejor porque si es cierto que cuando se crea empleo saca pecho y cuando no se crea empleo se le acusa es que mira se ha destruido empleo y la administración podría decir y que lo voy a hacer yo y tal entonces por lo tanto el agente principal creado de empleo es el empresario o sea y el destructor de empleo y el destructor de empleo también será el empresario sí pero una de las medidas o es el mercado cada vez que la administración pública también cada vez el mercado quien crea empleo el empresario quien lo destruye el empresario quien crea quien destruye pero el mercado quien destruye empleo el mercado la administración siempre lo crean el empresario el empresario nunca no interesa pero bueno salvo hombre salvo que una empresa se venga pique pero no es así Javier porque desde la consejería Patricia Franco incluso desde la dirección general de autónomos Eduardo del Valle uno de los requisitos fundamentales fundamentales no un requisito que si no cumples ya no hay ayuda es que no puedes justo lo que has dicho no puedes despedir o sea tienes que mantener el nivel de empleo tú no puedes tener a 10 trabajadores despedir a 8 y pedir ayuda para volver a contratar a 2 no o sea el tema es tengo 10 y quiero contratar a 12 pero si tú has bajado el nivel de contratación no vale la ayuda déjamelo ahí Florentino nada permanece inmutable eso creo que está claro y un reflejo de ello también es el mercado laboral es decir no todo permanece siempre igual entonces cambian las circunstancias cambian los momentos cambian las crisis internacionales cambian la tecnología todo todo efectivamente la tecnología vamos fíjate un antes se trabajaba el campo con arado y ahora ahora un tractor te trabaja por 100 personas yo que sé no hay en estos juntas de bueyes no hay parejas de mulas no hay cosas de esas no hay una persona que va tirando ahí de un tirando de un carro o arando etc bueno en consecuencia el emprendedor Javier crea no creo que destruya se destruirá lo que él ha creado como consecuencia de algo que le viene digamos circunstancialmente o impuesto o se le viene encima como una crisis etc pero él no destruye él no destruye entonces pero a lo que voy lo que yo por entrar en lo que nos toca todos a comentar hoy vamos a ver en el año 2012 concurren una serie de circunstancias y el gobierno anterior reforma sí entonces el gobierno acomete una reforma o digamos la promulgación de unas normas que se consideraron por ese gobierno propicia para digamos resolver solucionar o hacer frente digamos a esa situación y ahora y ahora yo me pregunto cuando gana el equipo esto la oposición automáticamente no sé si por cuestiones ideológicas dicen hay que derogarlo pero por derogarlo porque habrá que analizar razonablemente si las circunstancias han cambiado y son propicias para derogar o más bien como se están diciendo ahora matizando ya adaptar reconstruir armonizar y dar una salida razonable a la situación presidencial y tú das por hecho que cuando un partido me da igual el partido dice hay que mantener o hay que derogar lo hace porque sí no lo hace eso con los datos de evolución yo he dicho que por no no es ideológica habrá que analizar cuando se dice que hay que derogar que significa cambiar yo no lo he dicho si hay algo que no ha habido claridad precisamente no ha habido claridad no sabemos exactamente lo que el gobierno sabe yo no quiero contradigir por favor sabemos perfectamente cómo evolucionar el mercado de trabajo pero lo que el gobierno propone no lo sabemos que es que no lo saben eso es otra cuestión eso tiene que ser la cuestión yo hablo de la necesidad de reformar el mercado laboral porque lo que hemos creado desde 2012 con esa reforma es que se ha repartido el empleo existente hemos creado medios trabajadores a media jornada y le hemos dicho a Europa tengo no sé cuántos mil empleados mentiras más no he repartido el empleo de la gente he empobrecido a la gente y la he puesto a colocar y al final he puesto a la gente en la tesitura de trabajar por 400 por 500 por 600 euros sin ni siquiera la protección de decir 600 euros son 4 horas no 600 euros 8 horas porque si no la empresa se va a la mierda etc etc señores dejémoslos ahí pero todas esas preguntas de la calle no tienen respuesta se las he hecho antes de Antonio González Jerez bueno a todos y es verdad porque la ministra de trabajo Yolanda Díaz tampoco ha pormenorizado sobre esas preguntas será más estable se va va a poder contratar va a ser flexible va a poder ser flexible el empresario en definitiva ahí quedan esas preguntas a ver si las contestan bueno una pregunta alguien piensa que la reforma resultante será contraria a lo que diga Europa bueno de momento se ha mandado se ha mandado a la carpeta a Europa alguien cree insisto no cojas no cojas es porque vamos a he hecho una pregunta bastante o una reflexión un poquito bastante clara porque hemos hablado tanto aquí en este bracerillo y en ABC y en los medios de Carlos Muñoz y tú como periodista has escrito mucho desde tiempos inmemoriales desde la época de Altamira y hemos hablado mucho mucho muchísimo aquí en Castilla-La Mancha del ferrocarril y si se han dado cuenta pues los que siguen habitualmente el bracerillo pues hay multitud de ocasiones que tanto en los debates en los que contamos con políticos de uno u otro signo como en los que desarrollamos como es el caso de hoy con analistas periodistas y colaboradores la figura del tren del AVE como progreso para las regiones se ha utilizado en numerosas ocasiones hemos debatido mucho pero también se ha utilizado en numerosas ocasiones como arma digamos podemos decir arrojadiza para echar en cara que ese tren de altas prestaciones tan innovador no ha llegado a determinadas zonas por culpa del partido que estaba gobernando del partido que está enfrente o de los anteriores y claro cuando uno ve que cuando estaban los otros no ha sido una realidad y cuando están los que están se avanza poco cuando en regiones como Extremadura esto ya es una utopía que hace que la gente pues se movilice cortando vías para pedir y recriminar que no se cumplen las promesas pues uno piensa pero llevamos así más de 30 años en algunas zonas donde esta infraestructura no ha llegado como llega a otras partes de España y todo sigue igual y los mismos que lo prometían ojo desde uno y otro signo desde uno y otro partido siguen ahí tan panchos sin decir pues mire ustedes me equivoqué o pido perdón porque no se cumplió lo que en aquella campaña electoral yo prometí o lo que es peor lo siguen prometiendo les podría poner incluso muchos casos o mejor dicho nuestro realizador lo que es peor les podría poner muchas imágenes y bastantes declaraciones por tanto pero os planteo ese lave este que estamos viendo aquí detrás el tren el ferrocarril un arma político una herramienta política o mejor dicho semprún una herramienta básicamente electoral yo creo que es una herramienta que es política cuando tú no estás en la responsabilidad de gestionarla y electoral cuando tienes que ilusionar a la gente con una infraestructura que la gente demanda pero también yo hablaría de la ilusión óptica de una infraestructura que ha dejado de dar servicio a la gente pero que se reclama que se mantenga por romanticismo pero que no nos cueste es decir y hablo por ejemplo del tren de cercanías de la línea por ejemplo que ahora está muy en discusión que es la Madrid Cuenca Requena Valencia que hay toda una plataforma pidiendo que el tren que el tren que el tren y no estamos pasando de cinco viajeros diarios es decir es más barato es más barato poner taxi gratis a todo el que quiera coger ese tren en algunos pueblos y llevarlo a donde quiera ir que hacer que pase un tren por si quiere cogerlo o aquel AVE Toledo-Cuenca el AVE Toledo-Cuenca fue un invento para evitar un transbordo deficitario pero bueno pero no era pero era un transbordo un servicio hemos llegado a esa conclusión era un transbordo sin embargo el AVE Valencia-Sevilla era un éxito tú sabes yo creo que las infraestructuras tienen que ser eficientes indigablemente es decir que sirvan para algo y articulen no no si sirven pero la pregunta es si se ha utilizado tanto en la política que ya la ciudadanía dice oiga que nos toman ya como decía Javier cualquier infraestructura ya sea un tren una autovía y demás significa una oferta política para que te voten si estás en el poder y una denuncia si tú no lo haces por parte de la oposición eso es siempre así además las infraestructuras es algo que entendemos todo el mundo porque además disfrutamos o no disfrutamos de ella me parece que esta semana hay una reunión muy importante de todo de la plataforma del Mediterráneo para hablar precisamente de esta conexión desde el sur de España hasta el norte es decir porque es fundamental tener unas comunicaciones efectivas y que impulsen la economía y yo creo que hay que elegir esto es muy costoso desde cuando no se hace un tramo de ave no regala claro es que no regalan Estados Unidos Antonio tiene cultura de tren porque mucha gente viaja en tren porque hay muy buenas condiciones para viajar en tren y porque está totalmente conexionada pero es que en España como tú dices no está conexionada con trenes que vayan no a pedales en este caso Sempruni y Antonio González Jerez que han seguido como yo muchas campañas electorales vivieron aquellas campañas de Felipe González en la que su base fue la palabra autovía o sea Felipe González creó las autovías en España ganó muchas elecciones precisamente porque la autovía fue una herramienta política y además en Castilla-La Mancha tenemos porque somos una comunidad de paso que se lo tenemos que agradecer al señor González porque precisamente usted puede ir desde un lugar de Castilla-La Mancha hasta la playa sin pasar por una carretera secundaria pero vuelvo a preguntar no estamos ante Felipe González no estamos ante aquella aquella utopía que se hizo una realidad que era conexionar por autovía y por autopista toda España estamos Carlos Muñoz ante quizá un mensaje muy manido que la gente ya no se cree que es el ferrocarril el tren como apunta bueno pues sí que hay zonas de Castilla-La Mancha muy necesitadas de esta vía el ave es caro eso sí que lo sabemos pero va a seguir siendo una utopía o va a seguir tú creciendo un programa electoral mira yo en todas las tertulias en las que participo cada vez que alguien me pregunta esto siempre digo lo mismo yo llevo escuchando más de 20 años que nos vamos a poder bañar en el río Tajo no sé si me estoy explicando lo que quiero decir y evidentemente ni nos hemos bañado ni nos vamos a bañar en el río Tajo ¿por qué digo esto? yo efectivamente no es que lo crea o sea tengo la certeza absoluta de que cada vez que alguien nos está planteando que se va a desarrollar el ave que se va a desarrollar un ferrocarril ni me da igual que lo plantee PP, PSOE que coincidan o no coincidan en los gobiernos no es que no me lo creo es que creo directamente que hoy en día o hacemos más rentable trenes, ferrocarriles o sistemas de transporte en general o lo hacemos más rentable o no va a funcionar ¿por qué funciona el puente aéreo Madrid-Barcelona por avión ya funciona la B más Madrid-Barcelona porque te vale 60 euros hay más gente que va en tren que el avión pero un puente aéreo pero funciona y no es caro estamos ante la España despoblada también entonces eso sí, es sencillo por eso funciona y mientras eso no se corrija y no tengamos pues hagamos rentable el viajar hay una B low cost ahora francés hablo que está funcionando a un bajo precio no sé las tarifas pero bueno es que esto se ha liberalizado el mercado Florentino ¿qué piensas? sigue siendo un arma no quiero que os vayáis de esa teoría yo pienso en dos preguntas una es para qué y otra es el por qué sobre todo cuando está diciendo que si se puede utilizar como arma política se utiliza muchas veces bien el por qué yo creo que guarda más relación con esa posible búsqueda de la respuesta política el para qué da más respuestas ¿por qué? porque el para qué dices para el transporte de viajeros para el transporte de mercancías para unir poblaciones para el transporte de viajeros ¿de dónde? hay hay demanda demanda para ello y el de mercancías ¿hay producto? yo creo que primero hay que hacerse la pregunta para encontrar una posible respuesta y luego dices ¿y dónde? porque por ejemplo yo donde veo que está más desconectado es necesario que siempre sea una infraestructura de carácter radial que todo pase por el punto centro llamémosle Madrid si pensamos en el norte con el sur yo creo que puede estar bien conectado porque si tú terminas la del País Vasco enlazas con Burgos para abajo al Madrid y te vas hacia Sevilla y a Málaga lo tienes hecho incluso Alicante al este pero creo que hay que hacerse otra pregunta ¿qué pasa con todo y me atrevo a decirlo no sé si acertadamente entrecomillándolo el aparente surdesarrollo todavía de la zona del sur oeste español eso tiene que conectarse con el norte con el centro con el este con el nordeste con el levante o con el sur desde luego la pregunta está parece que es pertinente pero el para qué el para qué yo no sé si encuentro respuesta suficiente para la agricultura para llevar sí pero eso ya es otra cuestión eso ya es de carácter no nacional solamente sino internacional pero no está en los presupuestos pero no es que termine eso ya es un carácter ya que es supranacional porque si no le interesa a Portugal y no le interesa porque se pueden pensar invadidos por España a lo mejor no se hace nunca que esa es otra cuestión entonces desde Extremadura el problema está y del sur de Andalucía Huelva por ejemplo si me ocurre qué producto vamos a llevar al este y luego por qué vía términos ya vía ave o vía trenes convencionales claro porque ya dices y con quién se compite por el transporte de tierra o los camiones y doy la respuesta definitiva un camión o 100 camiones te llevan de uno a cien te llevan lo que te lleva a lo mejor un solo tren luego un solo tren podía servirte para transportar toda la mercancía que necesitas desde el sur el suroeste español a Levante para llevarlo al puerto por ejemplo de Valencia eso el puerto de Valencia es una de las vamos a ver yo te puedo hablar por experiencia propia conexión es decir yo fui parte activa en su día de la plataforma en defensa de la autovía por Cuenca cuando se diseñó la autovía Madrid-Valencia por Albacete que tuvo movilizaciones cortamos la autovía tal y conseguimos no pero por lo menos con el paso del tiempo se creó la 40 y ahora tenemos una autovía que está pendiente de ser terminada quiero decir la política también vale y la política es sensible yo fundé recogí aquel movimiento para pedir el AVE por Cuenca cuando se empezó a hablar del AVE Madrid-Levante por Albacete y soy testigo de que cuando Partido Popular y Partido Socialista pactaron en Cuenca no hacer política del tema el AVE vino a Cuenca mira que bien quiero decir la política puede funcionar para agilizar las infraestructuras o puede emponzoñar el tema de las infraestructuras para que nunca se hagan y según quien gobierne en que no hay otra administración ahí está también la responsabilidad del tema pero también hay decisiones por ejemplo hay dos autovías que tendrían que estar ya terminadas que son la Tarancón Guadalajara y la Cuenca Motilla Cuenca Albacete que están presupuestadas y sufrieron y sufrieron un parón y Toledo Ciudad Real y sufrieron un parón tremendo cuando se pegaron los super recortes en todo que lo único que ha hecho ha sido que haya que indemnizar a las empresas se ha llevado el dinero calentito y no se ha hecho nada hay que tener en cuenta que desde el punto de vista presupuestario las infraestructuras han sido que más han pagado el pato por decirlo así ya una crisis y lógicamente pues hay que dedicar el dinero teóricamente a lo más básico la economía la sanidad la sanidad la educación los servicios sociales y las infraestructuras pues quedan ahí quedan ahí dibujadas en los mapas en los planos que hay en las carpetas en los cajones del ministerio y ahí siguen y ahí siguen y estamos en esta época hubo aquella época digamos de faraónica por decirlo así haciendo obras y obras en este que se necesitaban mucho es cierto y se hizo vamos aquello era la panacea pero llevamos como 15 años aproximadamente en el que se cerró el presupuesto del ministerio de fomento bueno si se llama así ahora o de otra manera pues es el que es por ejemplo hemos hablado en este mismo programa hace unos meses del proyecto que surgió de nuevo desde Madrid a Lisboa os acordáis que iba a pasar por la vega del Tajo atravesando la ciudad donde estamos y creo que en el presupuesto no está recogido de momento y hablamos de si va a ir para aquí soterrado si se vertebra más y como decía Carlos antes se utiliza más el tren entonces se contaminará menos y como decía Javier pero también hay carreteras que duermen en el sueño de los de los justos la conexión Madrid perdón de Ciudad Real Toledo cuántas veces más a la de esos bueno señores a mí me gusta necesitar la calavera de la reina lo que pasa que no sé para qué todavía porque mientras los gobiernos no potencien la zona y pongan allí un polígono de verdad que desarrolle digamos la comarca yo lo encuentro la respuesta de él para qué pero a mí sí me gustaría que talavera que talavera que luego hay suele industrial en talavera hay suele industrial florentino florentino ese es mi tema y yo como presentador siempre lo reivindico parece que siempre va a ropar al mismo sitio pero pero bueno ahí estamos vamos yo creo que no va a dormir el sueño de los justos y que talavera tiene que por su propia idiosincrasia y el lugar donde está colocada tiene que tirar para adelante estamos en época de congresos como no voy a preguntar yo aquí a tres periodistas y un analista por la política regional pues enseguida después del bracerillo tuvimos el congreso del partido socialista y enseguida nada se está viviendo ya este fin de semana el congreso regional del partido popular y que va a salir de allí pues Paco Núñez Francisco Núñez presidente del partido popular lo que espera es que salga un apoyo al 100% enseguida aquí en el bracerillo recta final de este bracerillo estamos en época de congresos en los distintos partidos pasó en Castilla-La Mancha el del PSOE de la región con el abrumador apoyo a Emiliano García Paje y en este ecuador de la legislatura también es tiempo congresual en el partido popular de Castilla-La Mancha para afianzar esos apoyos a la figura de su líder que nosotros que Francisco Núñez Paco Núñez que este fin de semana de noviembre en Puerto Llano tiene el objetivo de aunar esfuerzos compromisos lealtades y apoyos a su figura en el decimoquinto congreso autonómico del PP un encuentro donde se darán cita afiliados simpatizantes sociedad civil de Castilla-La Mancha en torno a un partido que quiere volver a gobernar en la región y que a priori va a afianzar con el apoyo de Génova al presidente del Partido Popular Castilla-La Mancha o el almanseño Paco Núñez Pablo Casado el presidente nacional del PP va a clausurar el congreso este domingo en Puerto Llano y también estarían presentes tanto el secretario general de la formación Teodoro García Egea como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso a la que le une una buena amistad con Núñez esto alimenta Antonio un poco el morbo periodístico periodístico parece ser algún desacuerdo entre Ayuso y Egea pero está claro que Paco Núñez reúne con boca a tres grandes figuras del Partido Popular y lo del desacuerdo los bloqueos del WhatsApp pues que creo que no conviene mucho yo creo a la imagen del partido a nivel nacional yo creo que no conviene mucho ¿cómo se presenta este congreso? pues imagínate que el congreso del PP de Castilla-La Mancha fuera al germen de la solución del problema de Madrid fíjate la unión mejor mejor el colofón no podía tener Paco Núñez no es descartable bueno en todo caso yo creo que hablando ya del congreso regional Paco Núñez lleva con una tranquilidad que seguramente en otros tiempos no no se esperaría ¿no? me parece que no hay ningún tipo de problema en principio y por lo tanto pues supongo que va a ser un congreso de lo más plácido para él y positivo además si allí están todos los grandes espadas del partido popular pues yo creo que es un espaldarazo importante porque siempre se mira mira no ha ido fulanito no ha ido menganita y tal no están todos los conflictos y digo que lo mismo tenemos una sorpresa allí será alguna noticia de calado no sé lo digo si se me ha ocurrido te la guardas para abc o te la guardas para abc por supuesto una noticia de calado a ver a ver a ver a ver cuando los líderes van a hablar en un sitio público pues siempre se pone el foco y algo dirán algo tendrá que decir bueno bueno se van a resolver pero bueno una cosa crees que si lo extrapolamos en el hotel beatriz de toledo me quiere decir que si estamos en bulgaria también me refiero por aquello de la agrupadora espectacular el espectacular apoyo a paje a garcía paje que va a ser el similar yo creo que yo creo que es básico en la carrera electoral y en la contienda electoral que los partidos estén estén sólidos no tengan fisuras y en este caso yo creo que al partido popular de castilla-garmancha se le viene una buena oportunidad en este momento hablando lo que pase más adelante dios dirán un inciso pero en este momento también es el el 13 congreso de la provincia de toledo donde estamos bueno está claro siempre que se ha quedado la cosa en dos partidos en castilla-garmancha no y además con apoyos de simpatizantes de afiliados la cuestión es que no hay por qué dar por eliminados a los demás partidos de la elección pero en cuanto al congreso de hecho el partido popular tiene que mirar mucho a su derecha por lo que le viene es que me estaba fijando en las imágenes de trasfondo y me ha hecho gracia que entran Carlos Velázquez entra Paco Núñez y los jóvenes ponen una pancarta y se acaba de ver los jóvenes con Carlos Velázquez no es la mejor imagen pero habría que saber qué acto es uno de uno del PP provincial de toledo no te oí me están diciendo es el acto provincial que hubo en toledo claro entonces me están diciendo ¿te han dicho si va a cospedal también al congreso? bueno ¿es necesario que vaya? pues hombre si el partido popular si el partido popular anuncia que su nueva su nueva política es reivindicar la gestión de cospedal con Agustín Conde de portavoz con toda la reivindicación de la vieja guardia del partido y todavía está pendiente lo mismo la van a nombrar ya presidenta de honor o todavía se les olvida pero es que el cospedal sigue siendo la candidata todavía pero que el candidato va a ser Paco Núñez el mensaje es Agustín Conde por cierto que no puede ir a Europa como ya no le dejan ir a Europa el candidato va a ser Paco Núñez pero Agustín Conde es el nuevo portavoz de la amante que como ya no puede ir al consejo de Europa y esas cosas como lo tiene el candidato se dice reivindicamos el gobierno de cospedal y ese es su primer mensaje de la nueva etapa y con ella empezó que así está publicado que así está publicado pero creo que el candidato con un ayuso que va a tal y el candidato que te digo lo mismo o sea que aquí el tema es tampoco se plantea si va a ir su arcillana por ejemplo va a ir pues no tengo ni idea pero si va al congreso pues allí estará imagino que como una militante más y allí estará y se sentará y hará sus cosas no puedes darle ese golpe a cospedal de ponerla al nivel de suarecillana sería lo último pues hombre ahora mismo suarecillana tiene un yo voy a plantear yo creo que el protagonista no es que os peda sino que es para con un el efecto cospedal a lo mejor habría que analizarle como arma arrojadiza o arma política o arma electoral para eso también fue protagonista pero a ver si es que yo si voy a lo mismo si Agustín si Agustín de ese que se pone reivindicado en esta actividad y tuvimos que dos esa época que lleva ocho años el Partido Popular intentando borrar de su memoria pero pienso que si va a llegar de los retoman que va a llegar el año 3030 Javier y hablaremos de cospedal así fue el daño que hizo señores pero si hay un ha sido suficiente para solucionar todos los problemas te pregunto si hay un ha sido suficiente para solucionar los problemas bueno entonces tendrían que anunciar tendrían que anunciar un no no el destrozo que hizo yo te digo una cosa imposible y fue la más votada después de estarse destrozo y fuera más votada bueno en cuatro años no digo más no digo más cuatro años y cuatro años mira cómo quedó el Partido Popular las cosas hay que poner en el justo término en cuanto la gente que hizo el mayor estado de la historia que se recuerda y fue la más votada en el regolos casi no más viejos son imbéciles no algo así no no en cuanto a la gente escucha en cuanto a la gente comparó cuatro años de cospedal cuatro años de Emiliano 19 deputados Emiliano y el Partido Popular casi residual y mendigando un sueldo que fuera mal votada ¿no? ¿o no? ¿qué? ¿sí? y luego Emiliano mucho más pero efectivamente indudablemente es así gracias yo antes estoy hablando de matemáticas de matemáticas pero los líderes de hoy en día los líderes señores Antonio Javier los líderes de hoy en día tanto de los dos partidos siguen bebiendo muchos de ellos porque están presentes de las fuentes de expresidentes y si el señor Paco Núñez quiere contar con un expresidente como se cuenta también con el señor Bono en muchas comparecencias aunque no de forma ejecutiva evidentemente porque creo que ni la señora Cospedal que nos ve por cierto mando un saludo ni ejecutivamente tiene nada que ver en el Partido Popular y que tampoco maneja absolutamente nada que sepamos pues el señor Bono tampoco tiene que ver nada en el Partido Socialista de Castellabanchas pero se cuenta con ellos y supongo que hablarán los líderes tanto uno como uno yo Jesús y Javier para mucha gente para mucha gente solemnemente que reivindica esos cuatro años y que la reivindicación de esos cuatro años es un leitmotiv para los próximos que no soy yo quien perdón no soy quien para dar lecciones a nadie y menos a los partidos políticos valga medio pero evidentemente estoy contigo creo que hay figuras dentro del Partido Popular como el señor Agustín Conde que es el pasado y al que quieren seguir haciendo el presente y yo creo que el señor Agustín Conde incluso puede y fíjese donde lo estoy diciendo y en qué plaza lo estoy diciendo pero que puede restar votos como también le puede restar votos la presencia de otros ex diputados o ex senadores al Partido Socialista que ven pues la gente el electorado los votantes que se eternizan en el tiempo caso del señor Conde caso de otros muchos con el señor Camacho por ejemplo en el Partido Socialista podría ponerle muchos ejemplos que conozco personalmente de personas que quizá los partidos señor Núñez señor Paje restan más que suman y usted sabe por dónde voy y ustedes saben por dónde voy Alfonso Guerra pidiendo el voto para el Partido Popular Alfonso no lo he dicho mal Alfonso Guerra pidiendo el voto al Partido Popular diciendo votenlos votenlos que ya veréis lo que pasa y en especial se refería a los jubilados yo recuerdo en las cortes los cuatro años de Cospedal hablando todo el Partido Popular en masa diciendo las facturas en los cajones las facturas en los cajones y también recuerdo a dos actuales consejeros ¿te acuerdas que suspendió el Tribunal de Cuentas? pero dejó que termine y recuerdo perfectamente a dos actuales consejeros entonces diputados decir nos quieren dejar ya en paz esto se lo decían al PP dice de hablar ya de la herencia recibida y de tal entonces yo creo y de verdad y lo digo de corazón no lo digo porque porque aquí se habla de Cospedal y yo no tengo ni que defender ni no defender a Cospedal o sea que me da exactamente igual Cospedal lo que lo que no veo y lo digo además de verdad y lo digo como ya como ciudadano igual que quizás no se debería haber estado cuatro años hablando de la herencia recibida porque ya cansaba la herencia recibida creo que también cansa seis años diciendo o siete años o seis y medio que es lo que llevamos decir que viene Cospedal que viene Cospedal que no que no la herencia recibida del PP es el Cospedal de ahora ni la herencia ni Cospedal perdón perdón por favor por favor Javier Javier permíteme que hable pero quiero decir que también a mí me encoleriza y a la gente que nos ve nos encoleriza cuando oímos a los que han recibido lo de la herencia recibida sean del PSOE o sean del PP pero de Ayuntamiento por favor déjelo ya y aparte de eso a usted concejal del PSOE o concejal del Partido Popular en su pueblo o en su ciudad la han puesto porque han perdido los otros las elecciones no se ganan se pierden y como han perdido los otros pues usted arreglelo porque la han puesto para que lo arregle pero no para tirarse cuatro años diciéndolo de los cajones las facturas es que esto pasa todos los concejales de Castilla-La Mancha sean de un lado y de otro y de verdad Artura tenemos hasta aquí estamos hasta la coronilla de escuchar eso trabajen por el bien de sus vecinos y déjense la factura porque para eso a ustedes les han votado les han votado para que arreglen lo que otros deshicieron a ver aquí está el caballero de artistas figura y digo yo y tengo que puntualizarte Javier yo no desecho a ningún partido lo que pasa que no tienen ni no son Bruce Sprinting como como lo es Paje o como lo es el Bruce Sprinting del Partido Popular es decir estos llenan estadios o salones o auditorios señor Núñez señor Paje señor Paje señor Núñez ciudadanos al que queremos y respetamos mucho Vox a los que respetamos también muchísimo evidentemente Podemos Izquierda Unida no tienen ese poder de convocatoria está clarísimo que no por eso he dicho que son los dos partidos que ahora mismo lleva la voz cantante o llenan por eso por eso por eso pero sabes que Núñez va anunciando que gobierna con Vox y que sus expectativas son con Vox con lo cual no puede decir que 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 ha venido ha venido ha venido ha venido todo suyo por favor bueno mira yo a ver a ver que se me ocurre vamos a ver yo lo que tengo yo lo que tengo y lo que veo es un desencanto tú quieres hablar de ciudadanos no 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 yo tengo un desencanto yo lo que veo cuando veo las imágenes es que no hay líderes sociales ni populares lo que hay son líderes de partidos y cuando hablo de líderes de partidos o del liderazgo de líderes de los partidos veo sinceramente me repito y seguro que alguien me tomará manía por ello veo endogamias y lo que estoy viendo en esta imagen en este congreso se repite en el del PSOE se repite en el de Ciudadanos en el de Izquierda Unida en el de Podemos en todos pasa siempre lo mismo entonces yo estoy desilusionado yo no veo nadie veo a un señor dicho desde un poco de frivolidad porque no tengo ganas tratar de hablar más en serio que ha adelgazado porque se ha preparado para la imagen en gana en imagen está más flaco parece un poco más adonis que antes veo a una persona que tiene un aspecto de universitario más que de un líder político que vaya a resolver problemas de la sociedad y de la gente lo siento lo siento yo tengo que hablar así porque es lo que veo y lo que percibo no me entusiasma la política ni de aquí ni de la nacional me veo rodeado de personas que lo mismo que son hoy políticos podían ser actores de cine jugadores de fútbol que están muy bien porque representarían a la sociedad abogados lo que fuera pero es que ni siquiera veo eso veo a personas que quieren vivir de la política pero cuál es tu líder ya sabemos quién no lo tengo no lo tengo veo que un líder el mérito que del que presume en este caso y a mí no me importa votar al PP también yo soy abierto a votar al que creo que es un mes que en cada momento pero una persona que presume de que se conoce porque se ha pateado toda la región y todos los gremios de la gente muy bien ha hecho actos de presencia para que le conozcan a él pero yo lo que quiero conocer es un mensaje lo que quiero es lo que quiero es que me ilusione con el mensaje que me enganche para que yo le bote a él a paje o a quien sea y yo estoy cansado de lo mismo y estoy cansado de lo mismo tú eres patiado de que no se patee la región no, no, que lo haga que lo haga pero que me presente algo que me presente algo que no sea simplemente presumir de que se ha pateado de que se ha pateado toda la región no te seduce ningún líder en Castilla-La Mancha a mí no y lideresa tampoco yo lo siento no lo veo ninguno que no pues entonces es extrapolable estoy encantado votaré porque es porque es un deber ciudadano un derecho ciudadano y ejerceré pero es que yo no veo nadie que merezca la pena lo digo sinceramente lo siento mucho que se presenta ayer lo de la España vaciada con circunscripciones en Castilla-La España vaciada claro esa gente y quién la va a llenar esa gente va a hablar la palabra de una persona que simplemente utiliza el término de palabra vaciada para ver si casta algún voto lo siento van a hablar de empleo van a hablar de yo también soy sujeto como decía de que cualquiera de ellos a los que me estoy dirigiendo como políticos pero yo no tengo que encantarles a ellos que cualquiera de ellos me diga y este quién es para decir esto o descalificarnos yo no descalifico a nadie y más o menos que no me convence vamos es tu derecho tú lo has dicho es tu derecho y tu deber yo no creo que por ejemplo se pueda hablar de que no hay un líder popular yo invito a que viajéis con Emiliano García Page por la región tú lo sabes es decir a ver si a Emiliano García Page pero hasta cuándo yo le aprecio a Emiliano pero hasta cuándo va a estar toda la vida hasta que se jubile mientras le vote la gente no hay nadie más en la sociedad castellano manchera mientras le vote la gente pero si es un tapón los partidos son un tapón no va a haber más gente porque Emiliano va a dominar hasta que se jubile y después el que le sustituya a Emiliano va a hacer lo mismo ¿por qué? pues porque hay una endogamia insoportable de los partidos políticos para mí es el cáncer de la democracia pues es eso claro es que no te dejan en el momento que llega uno tú te imaginas una democracia se encumbra y 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 creo que él es el que ha demostrado más a lo mejor en la región hasta la fecha toda democracia la vida de los partidos es complicada cuando hablamos de los líderes es complicado el pasar un relevo o una sucesión eso no se hace tirando flores el mérito político a Emiliano y de que probablemente volverá a ganar yo creo que ¿por qué pretendemos que los partidos no hables a la ventura pero hay un tema que es el liderazgo también que existe y no sabemos cómo porque fijaros el caso paradigmático en este país es Ayuso entonces Ayuso todos sabemos recordamos cuando empezó pero esta mujer esta mujer ¿quién es? ¿va a ser algo? y de la noche a la mañana ha sido el mayor fenómeno político de popularidad que hemos conocido recientemente en este país la vuelta a la izquierda es que es así ¿por qué? seguramente alguien tendrá que hacer un estudio a lo mejor se lo ha ganado por supuesto si lo estoy diciendo por supuesto y Núñez si no se lo ha ganado por no hablar de Emiliano y Núñez no se lo ha ganado es decir lo que pasa es que la mayoría la mayoría de los es que claro es que la virtud de esta chica es que se no están en contra de ella no vamos a ver no pero a ella le puso ahí el partido o sea ella le puso casado yo quiero a ella le puso ahí el partido pero la espuma que haya generado eso es otra cuestión pero eso es otra cuestión y mira ahora lo que va ahora está a punto de dinamitar el partido pero eso es otra cuestión lo que queremos siempre es que los partidos si queremos que los partidos funcionen de otra manera afiliémonos a los partidos participemos en los partidos y seamos protagonistas dentro de los partidos lo que no podemos decir es los partidos yo no quiero saber nada del partido yo no quiero tal yo quiero mi libertad de tal pero el partido tiene que ser como yo desde fuera yo te voy a rematar a eso te voy a rematar a eso yo he estado en un partido una vez en mi vida y a mí me han echado del partido precisamente por opinar de esta manera y por estar en contra de la endogamia del partido y luego las personas las personas que me echaron ahora se quejan de que no son escuchados de que no se cuentan con ellos pero bueno ¿en qué quedamos? eso es coherencia eso es coherencia no, no tú no estuviste en un partido tú estuviste en un banderín de enganche perdona que te diga a mí yo me quería abrir puertas en su primer momento era un banderín de enganche y es lo que le pasó y lo que le ha pasado te puedes imaginar por ejemplo que las conversaciones entre Emiliano García Páez y Pedro Sánchez no han sido amistosas siempre y que ha destacado en todo caso Paco Núñez va a ser elegido con una amplia mayoría y se empieza hablando de Paco Núñez que esa base de la noticia a ver el próximo día hablaremos de mineralismo ¿cómo era? sí, sí el mineralismo 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 por cierto yo siempre te lo hace una cosa una pregunta y una reflexión qué curioso se dimite de los cargos no remunerativos claro ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? no, no yo le he dejado ahí lo he dejado ahí no, no, no señores el mineralismo ha llegado y y los partidos hace carrera también ¿eh? hombre cuando no se cuenta con unos se dimite de los cargos no institucionales los orgánicos no es que me llama la atención señores queridos amigos hasta aquí por favor este análisis de la actualidad al que yo he dejado que como siempre pues opinen libremente mis cuatro invitados nuestros cuatro invitados de esta actualidad han escuchado además opiniones desde diversos puntos de vista y debate que pueden ver todos los martes en esta su televisión de cercanía con redifusiones los miércoles y los domingos en siete días más temas de interés Javier Semprun muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer como siempre don Frentino delgado muchísimas gracias muchas gracias si me han aguantado en Montesclaros Buenaventura Soltido de las Palomas y las Navas del Morocón y en muchos pueblos más de Extremadura incluso de Madrid don Antonio muchísimas gracias por estar con nosotros muy bien un saludo a mis paisanos de Alameda de la Sagrada sí señor y a los de dónde bueno pues yo tengo que reconocerlo pues yo me gusta mucho vuestro pueblo pero el tema es que el más bonito es ventas con Peña Aguilera o sea buena piedra de otro lado y buena piel sigue siendo buena piedra buena piel buen venado buena caza buena gente en cuenca nos ven también en cuenca a mi amiga a mi pariente justa de mucha gente que nos ven también allí y en muchas localidades de Castilla-La Mancha donde llega esta televisión por favor cuídense muchos muchos y muchos y sobre todo también tengan en cuenta que hacemos monográficos así que como nuestra salud es muy importante les avanzó un nuevo braserillo de la salud y la sanidad donde con la ayuda de grandes especialistas coordinados por el doctor Joaquín Álvarez Gregori la próxima semana vamos a hablar pues de esas enfermedades o dolencias que aparecen cuando llegan los años no se lo pierdan hasta entonces cuídense e intenten ser felices no se lo pierdan